La Municipalidad Provincial del Santa, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y en un trabajo articulado con el Ministerio del Interior, instaló GPS a dos unidades de serenazgo para continuar con el fortalecimiento de patrullaje municipal. El gerente de dicha área municipal, Ricardo Morales Arizola, informó que estas dos unidades con vinculación al sistema GPS se suman a las 11 camionetas con que cuenta la comuna para esta tarea específica de vender seguridad a la población y por ende el cumplimiento a la meta 1, referida al fortalecimiento y reforzamiento del patrullaje integrado con la Policía Nacional. Estamos en estos momentos procediendo con instalar dos GPS a dos nuevas unidades que se suman a las 11 que en estos momentos contamos con ese mismo dispositivo, tal y cual lo exige el Ministerio del Interior para el fortalecimiento y reforzamiento del patrullaje integrado entre la Municipalidad y la Policía Nacional que se lleva a cabo en nuestra ciudad. Recuerda un poco cómo inició tu trabajo el año pasado. Esto viene a sumar por el... nos encomendaron el año que ha pasado, cumplimiento de esta misma meta, pero el año pasado. Entonces como cumplimos en forma satisfactoria y aprobamos dicha meta, este año el Ministerio del Interior ha visto por conveniente incrementar la flota para esta meta. Ya no suman 11, sino ahora son 13 unidades. El funcionario Edil saludó a la provincia del personal técnico que llegó de la ciudad de Lima para colocar el dispositivo GPS y de esta forma vincularlos a la central del Ministerio del Interior para su monitoreo respectivo y así cumplir con el patrullaje integrado en la provincia del Santa. Nosotros hemos encontrado logros positivos en beneficio de la población es que Lima nos vuelve a dar esta meta, pero esta vez indican de que se debe incrementar a 13 unidades. Es por ello de que usted está viendo de que ha venido personal técnico de la ciudad de Lima y en estos momentos se están procediendo a colocar el respectivo dispositivo de GPS para vincularla con la central del Ministerio del Interior y sean monitoreadas estas unidades de la ciudad de Lima y que cumplamos nosotros pues el fin que nos han encomendado que es brindarle seguridad, prevención a la provincia del Santa. Morales Arizola recordó que el año pasado se realizó la vinculación de la instalación GPS a las 11 camionetas de Arenasbo, lo que permitió fortalecer el patrullaje integrado.